Bueno, nosotros nos estamos convocando como Asociación Civil Foro de Mujeres por Igualdad de Oportunidades un día muy importante porque este es una fecha emblemática de la lucha por la diversidad por todas las cuestiones de derechos humanos de las mujeres y también porque tenemos un caso emblemático que queremos que acá se trate esta noche y quisiéramos tener la voz de algunos legisladores a ver qué piensan al respecto con el caso de la Niña Huichí y nuestra organización se une también a lo que ha decretado la Universidad Nacional de Salta de haber dado un azueto en este marco que nos marca desde un espacio académico de la formación del ciudadano y sus ciudadanas. Para nosotros es muy importante estar acá como campaña nacional por la legalización del aborto. Por Juana también es la consigna el día de hoy. Exactamente, queremos justicia por Juana, una Niña Huichí, a la familia que nosotros hemos seguido como asistentes víctimas de violencia y bueno, la verdad que esperamos tener un impacto a nivel nacional con la presencia de la ciudadanía salteña porque lo que ha ocurrido a Juana nos ocurre y nos puede ocurrir a cualquier ciudadano de nuestras hijas, hijos que salen de la escuela y a veces no llegan nunca a las casas y bueno, la violación masiva como fue realmente ha vulnerado todos los derechos de nuestro país que es constitucional no haberle brindado la asistencia inmediata en aquel año 2015. Bueno, va a haber una concentración, se van a quedar acá esperando, ¿cómo va a ser esta medida acá en Tomás? Acá tenemos varias actividades, una radio abierta, nos hemos convocado distintas organizaciones, partidos políticos también, bueno, estamos esperando seguir llegándonos y en este momento nuestras abogadas también están haciendo otras manifestaciones en otros lugares como cerca del Congreso, en Buenos Aires y tenemos el día 30 de este mes, o sea, estamos a días para la presentación de IBE en el Congreso Nacional, IBE es interrupción voluntaria del aborto, entre las que va a entrar por supuesto el caso de juicio al Estado, juicio jurídico, como diría un jury para todos los involucrados en el caso de la niña huichí.